Pfff 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 Buenos días Puff Puff Nos vamos a correr Pfff Ahora nos vemos Música Y epa Pues mira, ya estamos mas despejados Mira me he encontrado esto por ahi Jajaja Nada nos vamos a trotar Un tiro de salario rex Nos vamos a trotar un poquito Por aqui por estas Mega vistas Y tenemos unas lofesitas Que mostraros hoy No hay nada mejor, no se si se ve Pero esto es Mira, mira a ver Esto es una nube De mosquitos Que pasa Cordones de Kevlar irrompibles Si, si Ahora que El cordón se ha roto o se ha roto el pegamento que lo une Nooo, eso no es el pegamento Se une ahí Y cordones que no necesitan nudos Eh Lo que me acabo de dar cuenta Es que me he puesto unas mallas Las primeras que tengo de Young One Y... Tascay, la marca Las primeras que tengo Y que he hecho un montón de carreras con ellas Mira Mira, mira, mira Esto es de ir al postureo Solo al postureo, eh Si, ahí tengo la camiseta en casa Que es esta Que queda tela solo No esta unida ya Y dos puntos en la espalda Pero te gané Te dejé Te quedaste como un salmón ahí cogido Soltad al bicho este que pase Era mi principal objetivo No tenía otro objetivo en la vida ese día Quien diga Que no tiene gusto salir a correr Por aquí es Es que no sale a correr Ya ves Y montir y todo Jajaja El bache que te monta la barra Bueno, ya hemos terminado de correr Y mirad lo que tenemos por aquí Hierro Hierro y montado No tenemos que gastar soldador Bueno, montado no Bueno, creado Bueno Ahora ponemos esto para que le veáis Como lo montamos un poquito Y... Hasta que venga la del almuerzo Non piú veí Non piú veí Far falon y amoroso Notte giorno Dintorno O girano Dele veí D'arbando a riposo Narciseto a dolcino d'amor Delle veí D'arbando a riposo Narciseto a dolcino d'amor Hola. Si yo soy pesado, ¿es de qué? Momento de descanso, va, tenemos ahí un poquito montado, vamos a asmorzar, a asmorzar el Valencià, che. Me siento excluido porque están hablando de que quieran hacer una carrera en marzo y yo he dicho yo, yo, para interesarme, ¿sabes? ¿Y qué has contestado? Que ya tienes... Ah, sí, que ya tiene lo de... Eh... Pero eso les 30 kilómetros, vale. El... 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 Pero no ha sido así. Chicos, tú no tienes ya lo de... Es que tanta... ¿Por qué es la mona estar? Ojo al dato, ojo al dato, que estábamos de almuerzo, estábamos muy contentos y tenemos postre, tenemos postre, señores. Hay que decir que... Esta marca, que empieza con D y acaba con Uts, eh... Este donut, no... ¿Te gusta? Es de plastilina. Es como... Pero no lo recomiendo, eh. Sí, sí, claro, porque hay mucha hambre en el mundo. Bueno. Es raro, raro, eh. Sí. Feliz Navidad. ¿En serio? ¿Va a probar? Bueno, pues tenemos ya montado los super mega monkey bars de Pretorian Race. Y vamos a probarlos. Vamos a ver cómo funciona. Y... Y nada. Vais a ver que se mueven un poquito, eh, porque no están lo que es asegurados ni terminados aún. Pero como somos Pretorianos y nos la suda todo, pues lo probamos sin nada. Así que... ¡Vamos! Bueno, pues ya habéis visto el obstáculo de Pretorian, uno de los obstáculos, los monkeys, que vamos a utilizar en las próximas ediciones. Y ahora vais a ver el obstáculo que hemos comprado por decir... ¡Chao! Vamos a comprarlo para Mood Run, ¿vale? Para la otra carrera que tenemos. Mirad, mirad, mirad. ¡Oh! Esto mola mucho más que unos monkeys y que más mariconadas de esas que hacemos. Bueno, y esto ha sido el daily de hoy. Si te gusta, si quieres más, pues simplemente dale un like y... ¡Nada más! ¡Que cabe Mood! Y ya está. Así que... ¡Like! ¡Suscribes! ¡Y ¡Chao!